Bienvenidos a esta sexta y última charla del ciclo de charlas interuniversitarias investigaciones en ciencias jurídicas y económicas organizado por la carrera de abogacía de la Universidad Maimonides con la colaboración de la carrera de contador público. Como dije para una correcta organización los audios van a estar en silencio, cualquier duda, sugerencia o pregunta va a ser vía chat. Agradecemos al Consejo Superior de la Facultad, a la Secretaría Académica y a la Secretaría de Extensión, porque gracias a ellos se pudo hacer esta actividad. Le voy a pasar la palabra a la doctora Benigna Martínez, que va a ser la moderadora de esta charla. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer que estén con nosotros. Hoy tendremos un panel sobre el derecho ambiental y los recursos naturales. Vamos a tener a dos grandes amigos de la casa, dos grandes personas, grandes profesionales. El primero va a ser el doctor Ricardo Strauch Avelín, del Centro Universitario de IFA, Porto Alegre, Brasil. Si tengo que hablar de su currículum, me va a llevar toda la tarde. Así que, doctora Benigna Martínez, voy a pasarle la palabra con su tema La Política Ambiental en el Gobierno de Bolsonaro y sus efectos sobre el comercio exterior en el Brasil. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos. Quería decir que es una inmensa alegría estar aquí con ustedes nuevamente, con Mateo Fussalba, Benigna y también con Juan Carlos. Una satisfacción poder conversar con ustedes sobre estos temas. Y también saludar todos los presentes que están aquí prestigiando esta palabra en la noche de hoy. Quería comenzar este tema de la cuestión de la política ambiental en el Brasil, a partir del actual gobierno, a partir del artículo 225 de la Constitución Brasileira, porque el artículo 225, él trae dos puntos muy importantes. Primero, él trae que el derecho al medio ambiente ecologicamente equilibrado es un derecho fundamental para los brasileños. Y él dice que no apenas es un derecho fundamental para la generación presente, pero también para las generaciones futuras. Él trae lo que la doctrina llama de principio de solidaridad intergeracional, quer decir, una preocupación con las generaciones siguientes, en el sentido de que no sejam utilizados todos los recursos ambientales para el desarrollo económico del país, por apenas una generación, pero que se piense siempre en la generación siguiente, de forma a traer una concepción de desarrollo sustentable. El jurista Gómez Canotillo, al explicar el principio de solidaridad intergeracional, él dice que es una obligación de las generaciones presentes, en relación a las generaciones futuras, de incluir medidas de acción y ponderación para que se pueda preservar el medio ambiente para estas generaciones vindouras. Y el José Afonso da Silva, otro constitucionalista importante, él dice que, en realidad, defender el derecho fundamental al medio ambiente ecologicamente equilibrado, significa defender el derecho a vida, dentro de los derechos fundamentales, lo más importante, porque esta nuestra interdependencia, esta nuestra forma de vivir en el planeta es tan interconectado con el medio ambiente, que proteger el medio ambiente significa proteger nuestra propia vida. Esas concepciones que llegaron a Constitución Federal Brasileira, ellas llegan, entretanto, como explica una otra jurista importante de nuestro país, que se llama Flávia Piovesan, ella explica que durante el periodo de la dictadura militar en Brasil, ocurrió en el mundo una serie de desenvolvimiento de los derechos humanos. Y esa evolución de los derechos humanos, ella acabó siendo absorvida por la Constitución Federal Brasileira de 1988. Entonces, todo lo que vio ocurriendo en el mundo, en términos de desenvolvimiento ambiental, por ejemplo, la Declaración de Estocolmo de 1972, que es un marco para el medio ambiente, ella trazía, vejam, en principio, el primero de ella, ya decía, la obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Entonces, vejam, en 1972, ellos ya estaban bolando esta concepción de una solidariedad intergeracional, se preocupar con la generación futura. Lo que, entretanto, es curioso, es que en 1972, la delegación brasileña que participó de esta conferencia en Estocolmo, ella convidó, ¿no? Dice, olha, aquí en Brasil, ¿no? No Brasil, el medio ambiente es muy rico, ustedes pueden venir poluir en Brasil, ¿tá? Poden venir botar sus industrias pesadas en Brasil, porque nosotros estamos con las portas abiertas, ¿tá? Entonces, vejam, que, aunque a declaración estivesse buscando ya una concepción muy superior, la mentalidad del gobierno brasileño en 1972 era aún muy atrasada. Y la propia declaración de Estocolmo de 1972 fue amplamente influenciada por un relatario del Club de Roma, un relatario que se llama Los Limites del Crescimiento, de 1972. Este relatario fue desarrollado por una equipo de científicos de MIT, Massachusetts Institute of Technology. En este caso, en este caso, en este caso, se analisaron cinco variáveis, a população mundial, a producción de alimentos, a industrialización, a polución y el consumo de recursos. Y a partir de esta análisis, identificaron que el sistema económico, de forma como el minero industrial, de forma como fue concebido, llevaría a un colapso del sistema económico y ambiental en la segunda mitad del siglo XXI. O sea, más o menos, estamos aproximando este periodo. Lo que los científicos del MIT previeron, en 1972, puede estar comenzando a se consumir ahora con el COVID, que es este colapso del sistema, al menos de forma como nosotros lo conocemos, afecta desde el punto de vista económico, y el propio COVID-19, podiendo ser visto como parte de un movimiento mayor, ambiental, de un impacto ambiental, y él mismo sea resultado de ese impacto ambiental. Si ustedes pegarem los datos del crecimiento populacional, ustedes van a ver que en 1950, en la década de 1950, la población mundial era de 2,5 bilhões de habitantes, o sea, un terzo, menos de un terzo, de lo que tenemos hoy. En el periodo del Elvis Presley, en la época de los Beatles, en la década de 1960, 3,5 bilhões. Hoy, nosotros somos 7,8 bilhões. Entonces, el consumo de proteína de la población mundial, no solo aumentó la población, como aumentó los padrones de consumo, y que va llegando en espécies animales, inclusive selvajes, y ese nuestro contacto y la necesidad de alimentos, al punto de llegar a situaciones como a gente ve en los mercados de donde se entiende que se originó la COVID-19. 20 años después de la declaración de Estocolmo, avanzamos para la declaración del Rio de Janeiro de 1992, en que tal vez a más importante contribución dela tenga sido el principio primero que dice que los seres humanos están en el centro de las preocupaciones. ¿Por qué? Porque el planeta, de alguna forma, sobrevive. La cuestión central, en 1992, se les dieron cuenta, es si el ser humano va a conseguir vivir en este planeta. Entonces, importante preservación del medio ambiente por causa de la vida humana, que fica en riesgo caso ele no sea devidamente cuidado. Y en eso se desenvolve, en el derecho humano, lo que los doutrinadores van llamar de tercera dimensión de los derechos humanos, o tercera geración, dependiendo de los autores, que o Paulo Bonavides coloca, que es un doutrinador brasileño, que dice que es justamente esta preocupación con los intereses de una coletividad. O nuestro interés de tener una vida de calidad en un medio ambiente saludable, y que es visto el derecho al medio ambiente equilibrado como el principal derecho de esta llamada tercera dimensión de los derechos humanos. Muy bien, entonces, esto que estamos conversando ahora, este entendimiento de la relevancia de los derechos humanos para la vida humana, la relevancia del derecho ambiental para la preservación de la vida humana, fue gradualmente siendo concebido desde el punto de vista jurídico en Brasil. Se dice que la legislación brasileña es avanzada en lo que tange a los derechos humanos, los derechos fundamentales. La dificultad es la efectiva de la defensa. Y también se dice que hay una diferencia muy grande entre la configuración jurídica y la configuración de la mentalidad de las personas. Entonces, si nos pegaramos la legislación ambiental brasileña, desde 1981, ella ya tiene una visión bastante progresiva, se preocupando con el medio ambiente, con la vida de las personas, ¿no? En 1981, por ejemplo, fue creado el Sistema Nacional del Meio Ambiente en Brasil y el Conselo Nacional del Meio Ambiente. Y fueron, a lo largo de estos años, siendo creadas una serie de leyes protetivas para el medio ambiente. Las cuales, a partir del año 2019, con el ingreso del actual gobierno, pasó a se tener un desmonte de este conjunto normativo, que, de cierta forma, como comenté, fue herdado por evolución de la comunidad internacional, declaración de Estocolmo, etc., y por la mentalidad de algunos juristas brasileños, pero que no correspondía, de forma total, a mentalidad del conjunto populacional brasileño, que elegeu un presidente que tiene un entendimiento diverso sobre el papel de la Amazónia, por ejemplo. Ya en la campaña de él, le dejó claro, a idea de él era, vamos utilizar los recursos ambientales de la Amazónia para nuestro crecimiento económico, y, por ejemplo, a la comunidad internacional está se preocupando por causa de las mudancias climáticas. Entonces, cuando el gobierno assume la presencia de la República, luego ya viene una medida provisoria, llamada medida provisoria 870, que es la medida provisoria que establece las funciones de cada uno de los ministérios del gobierno federal. Y esa medida provisoria empieza, entonces, a iniciar un desmonte de protección del medio ambiente. Ellos retiran y comenzan a esvaziar el ministro del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, fueron excluídas las pastas, las secretarias que cuidaban del combate al desmatamiento ilegal y las mudancias climáticas. Fue excluida la Secretaría de Mudancias del Clima y Florestan, el Departamento de Educación Ambiental, todos ellos fueron excluídos ya en un primer momento. En la secuencia, varias funciones que eran del Ministerio del Meio Ambiente fueron transferidas para el Ministerio de Agricultura. Entonces, el Cadastro Ambiental Rural, que cuida de regularización de las propiedades rurales en Brasil, pasó para el Ministerio de Agricultura. A Agencia Nacional de Aguas pasó del Ministerio del Meio Ambiente para el Ministerio de Agricultura. Y también la gestión de licenciamientos de pesca también pasaron para el Ministerio de Agricultura. De cierta forma, es como si nosotros pasamos para el Lobo la gestión de las ovelas. Quiero decir, el Ministerio de Agricultura, la idea de él es explorar al máximo posible los recursos. Y tú pasamos para él el cuidado de varias cuestiones que son sensibles al medio ambiente. También el Servicio Florestal Brasileiro, justamente responsable por la cobertura florestal en Brasil, pasó para el Ministerio de Agricultura, que es el ministerio responsable por apoyar los pecuaristas, que son responsables por buena parte del desmatamiento que está ocurriendo hoy. Entonces, más adelante, el gobierno bajó una medida provisoria, medida provisoria 910, que autorizó el registro simplificado de propiedades en Amazonas. Entonces, imagínate, un invasor, cualquier ciudadano brasileño que se organize, y venga a invadir un territorio coberto por árvores en Amazonas. Él viene a desmatar 1.500 hectáreas, es una enorme fazenda. Él sale desmatando, después le presenta una solicitación de registro, ahora simplificada, en que, básicamente, él necesita hacer una declaración de que él tiene posse de ese terreno y ese terreno pasa a ser de posse de él, legalmente autorizado. Y esa especie de regularización fundiaria servió también como una amnistía para aquellos que ya estaban ocupando a Amazonas, ilegalmente. Foran perdoados y pudieron se establecer. Entonces, esta medida provisoria 910, ella esteve en vigor por 120 días, y sofreu un combate, porque, ¿qué está pasando en Brasil? No Congreso Nacional Brasileiro, existen 118 parlamentares, 118 congressistas, que están ligados a la Frente Parlamentar de Agropecuaria, que a gente llama aquí de bancada ruralista. Entonces, son personas que que reciben recursos para sus campanhas políticas a partir de grandes grupos de agropecuaria brasileña, y ellos están comprometidos con la causa de agropecuaria. Porém, se formó un grupo de la Frente Parlamentar Ambientalista, que cuenta también con un número elevado de parlamentarios brasileños comprometidos a preservar el medio ambiente. Entonces, una verdadera luta por el derecho, que está siendo trabada en cada paso, en cada momento. Y ellos conseguiran, entonces, derrubar esta medida provisoria 910, porém, fue propuesto un proyecto de ley a partir de esta Frente Parlamentar de Agropecuaria, fue propuesto un nuevo proyecto de ley que regulariza también estas propiedades rurais da Amazônia que fueron invadidas. Só que ahora, no de 1.500 hectáreas, mas de 600 hectáreas. Tentaron reducir para ver si conseguen pasar esta regra. Otra alteración que el gobierno actual trouxe fue la regulación de la exploración de recursos minerales, hídricos y orgánicos en reservas indígenas. Imaginemos la Amazônia. La Amazônia es compuesta por 118 millones de hectáreas. Ela representa 13% do territorio brasileiro. E lá existem 567 territórios indígenas. O José Afonso da Silva, constitucionalista nacional, explica para o indígena, a questão da floresta é o supermercado deles, é a farmácia deles. Nós estamos falando de indígenas brasileiros que não têm contato com cidades, eles vivem do que eles encontram na floresta. Então, a Amazônia é vista como patrimônio da humanidade pela Unesco, os indígenas pelo artigo 231 da Constituição Federal Brasileira têm direito de viver lá, porque se considera como indígena pela doutrina aqueles que, após a chegada do colonizador, não se adaptaram à forma de viver das cidades e permaneceram vivendo no estilo deles. Esses são os indígenas juridicamente na forma como a nossa doutrina escreve. Então, a ideia do governo federal é autorizar a mineração. Então, você vai abrir grandes espaços de desmatamento na Amazônia para escavar ouro e justamente onde vivem os indígenas. Então, por aí vocês veem que é uma mentalidade altamente econômica e que não tem um cuidado com o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. O fato é que isso não termina aqui, a história continua. Nesse ano de 2020, houve um despacho, despacho 4.410 do ministro do Meio Ambiente no dia 6 de abril de 2020. Foi o mesmo mês que o ministro se manifestou numa reunião em que ele disse que a grande questão, o ministro do Meio Ambiente falou numa reunião presidencial, essa reunião o STF mandou que fosse o Supremo Tribunal Federal Brasileiro determinou que a gravação dessa reunião deveria ser exposta para todo o povo brasileiro e nessa reunião o ministro do Meio Ambiente vem a público e diz olha, vamos aproveitar o Covid-19 e vamos aproveitar para passar boiada lá na Amazônia e invadir que é o momento certo que a mídia está distraída com o Covid-19, vamos invadir vamos passar a boiada foi o termo que ele utilizou simplificando as regras para que as pessoas possam ocupar a Amazônia para fins da pecuária basicamente e esse despacho 4.410 foi assinado por ele no mesmo mês que ele veio à toa nessa fala dele e o despacho autorizava amnistia ou seja o perdão de todas as dívidas das multas que os fazendeiros tinham e também abrir a mão de que eles fizessem a recuperação das áreas consideradas irregulares e ilegais ou seja onde eles tinham feito desmatamento eles ficavam perdoados e também não precisavam compensar economicamente ou através de reflorestamento ficavam perdoados tá bem é foi proposta uma ação popular tá na justiça para pedir a nulidade desse despacho e essa ação popular ainda está em andamento na sequência um novo despacho tá emitido agora pelo IBAMA o IBAMA é o órgão responsável por preservar o meio ambiente no Brasil porém né hoje as lideranças as chefias de cada um dos órgãos estão estão sob controle de pessoas de confiança do governo né então o o IBAMA autorizou que eh fosse liberada a exportação da madeira da Amazônia madeira nativa da Amazônia sem fiscalização tá não interessa se é uma madeira legal ou não pode exportar essa madeira que é um tema que está agora na mídia brasileira tá essa questão porque a partir do momento que eles deram esse despacho aumentou em 29% o corte de árvores da Amazônia tá porque agora é o momento que eles estão cortando as árvores e exportando mesmo árvores que não poderiam ser exportadas então né essas ações são seguidas por um outro autorização do Ministério da Agricultura que vem a causar muita preocupação na população brasileira foram liberados no Brasil 290 tipos de agrotóxicos que são né a maioria deles proibidos na União Europeia e em outros países que se comprometem com a saúde da sua população então o governo autorizou 290 novos tipos de agrotóxicos que colocam em risco a vida da população brasileira nós temos no país uma epidemia de câncer já né porque a pessoa de jovem começa a se alimentar com uma base muito forte de agrotóxico e e isso vai dificultar também a exportação né os ingleses tem uma expressão que eu acho interessante pra pra se aplicar ao nosso atual governo né que eles dizem assim né you are too smart for your own sake né quer dizer tu é muito esperto pro teu próprio bem né então toda essa exportação com agrotóxico vai ser banida na União Europeia essa carne toda que o Brasil tá produzindo em cima de desmatamento da floresta amazônica vai não vai ser aceita na Europa né e os indicativos já tão vindo então o que era pra ser uma grande jogada né acaba que começa a virar contra a própria é os próprios interessados né então aí entra o aspecto internacional de como que todo esse processo do nosso governo está afetando as relações internacionais relações externas do Brasil né o Brasil firmou um acordo com a União Europeia porque vocês sabem que o mundo hoje tá muito dividido né os Estados Unidos Europa e a Ásia Europa muito pressionada entre né até pouco tempo o governo Trump a China do outro lado e os europeus buscaram essa parceria com o Mercosul né firmaram um acordo com o Mercosul em 28 de junho do ano passado pra fazer uma um livre comércio conosco do qual eles se beneficiam a partir da exportação principalmente de veículos mas também de gêneros farmacêuticos e outros que passam a entrar nos nossos países com tarifa zero próximas de zero né e nós exportaríamos pra eles as nossas commodities né os grãos a agricultura pecuária etc só que com as notícias que tem vindo em relação a questão ambiental no Brasil a população europeia já está começando a forçar o boicote aos produtos brasileiros tá então tem redes de supermercados que já estão sendo pressionadas e algumas delas já anunciaram que não compram mais carne do Brasil na Europa tá por outro lado recentemente o presidente eleito dos Estados Unidos né o Biden ele disse olha o Brasil pode escolher né ou nós vamos ajudá-lo a combater o desmatamento e as queimadas da Amazônia ou o Brasil sofrerá sanções tá então o Brasil ficou com a opção ou ele aceita recursos norte-americanos pra combater o desmatamento da Amazônia ou ele vai sofrer sanções econômicas por parte do próprio governo americano sanções econômicas dos Estados Unidos hoje no Brasil com esse contexto de Covid-19 isso pra economia brasileira significa o fechamento de avenidas inteiras de lojas assim né que já tá acontecendo sem sem qualquer sanção vocês imaginem com sanção né então o Brasil assinou esse tratado a Argentina também e tudo e esse tratado ele tem uma cláusula interessante que é uma cláusula ambiental vocês vejam que isso aí pode ser uma tendência agora né quer dizer pra que a gente faça negócios com o Mercosul os países do Mercosul precisam se comprometer com as diretrizes do acordo de Paris para as mudanças climáticas tá e a coisa é tal pessoal né eu tô agora nesse momento falando pra vocês a partir aqui da Itália onde eu tava estudando eles tem uns regramentos por exemplo a utilização de veículos né veículos que sejam mais velhos do que 2015 eles sofrem restrições pra circular no centro das cidades grandes né o diesel na Inglaterra agora eles estão banindo a partir de 2030 não pode mais ser produzido veículo a diesel né e nem gasolina né vai ter que ser elétrico então eu fico curioso de pensar o que vai acontecer nos nossos países quando começarem a pressionar assim porque existe até uma questão também de desigualdade quer dizer de uma discriminação econômica né porque se se eu professor universitário tenho um carro de 10 anos eu daqui a pouco não posso mais ir pro centro da minha cidade né só de transporte público mas se a pessoa for rica ela tem um carro novinho esse pode circular né então eu não sei como que essas regras que nós estamos sendo de certa forma compelidos a cumprir gradualmente vão se se implementar no contexto dos nossos países tá e aí já vou me encaminhando mais por desfecho né da apresentação algumas últimas alterações aí e deixa eu comentar que todas essas alterações ambientais são apenas exemplificativas porque se não eu continuaria por muito tempo aqui falando né o governo por exemplo reduziu o orçamento para combate da da né diminuiu o orçamento para o combate ao desmatamento para a proteção do meio ambiente então o orçamento do do Ibama diminuiu 23% tá é de um ano para o outro assim eles estão diminuindo o orçamento ao mesmo tempo que estão colocando em cargos de chefia muitos militares que basicamente obedecem o que o presidente manda tá então os órgãos de proteção ambiental começam a a ser manipulados muito fortemente pelo presidente então em termos de considerações finais queria mencionar três questões né primeiro a partir da assunção do governo Bolsonaro no poder no Brasil a partir de 2019 nós começamos a ver todo um processo de desmantelamento de regras jurídicas que foram sendo construídas ao longo de quatro décadas né representou não apenas uma mudança na política ambiental mas uma ruptura também com a inteligência da comunidade internacional né uma ruptura com a própria ciência com o entendimento de que há mudança climática o segundo raciocínio que eu queria concluir é que ao agir assim infelizmente o governo brasileiro começa a se isolar em relação à comunidade internacional especialmente agora que o o Trump não foi reeleito né o Bolsonaro ficou sem interlocutor nessa reunião que ocorreu agora do Briggs o Bolsonaro parece que está ensaiando uma tentativa de se aproximar do Putin agora para não ficar totalmente isolado tá e aí nós vamos a terceira conclusão é que se o governo brasileiro não souber mudar sua posição na política ambiental a tendência é que haja um grande prejuízo econômico nas exportações brasileiras e que afete o governo brasileiro sempre que isso aconteceu na história do Brasil sempre que um presidente não andou bem no campo econômico de algum jeito tiraram ele seja por impeachment né nós tivemos o Collor tivemos a Dilma nós tivemos outros presidentes que saíram com um golpe militar ou de outras formas o presidente brasileiro ele precisa que a economia ande bem se não a coisa termina então essa é uma novela brasileira bastante interessante para os próximos capítulos de ver se o Bolsonaro vai conseguir mudar e virar um protetor do meio ambiente ou se ele vai ser retirado do cargo né porque a coisa vai desenrolar do ponto de vista econômico agradeço a atenção e devolvo a palavra muito obrigada professora de mim a palavra interessante sua exposição o que acontece em Brasil é um pouco o que passa na América e nos nos sorprende de agarrar a cabeça e pensar o que passa no Reino Unido que van a deixar de fabricar autos e combustíveis fósiles para passar a outro tipo de combustíveis no? así que bueno muchísimas gracias e seguimos preocupados por este trato de biotas que éste te damos por aqui muchas gracias bueno ahora continuando vamos a darle paso al doctor Juan Carlos Fernández ele é da Universidade Nacional de Comagüe Neuquén Argentina es uno de los grandes tambien estos dos profesionales les cuento el secretito a los que están por acá ellos dos son los que saben son los que saben de verdad así que el doctor Juan Carlos Fernández nos va a hablar sobre los servicios ecosistémicos y la propiedad privada adelante doctor Fernández muchísimas gracias doctora por la por la presentación me gustaría saber si se escucha bien en primer lugar si se escucha bien perfecto porque todos confiamos en este ahora en lugar de Dios mediante es conectividad mediante y todos confiamos en que todo va a andar bien y bueno esperemos que siga así como se ha podido escuchar tan claro hasta ahora a Ricardo agradezco tengo que hacerlo y quiero hacerlo agradezco a la Universidad Maimonides por su por su invitación ya renovada anualmente y entonces por su amistad en la persona de Jenny de Mateo y del director de la carrera de abogacía Ricardo Álvarez y también es un honor compartir en esta instancia y de este modo virtual el panel con Ricardo Aveline con quien ya hemos compartido también varias instancias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando se podía realizar estas actividades presenciales y por último agradezco también a las personas a distintas personas que nos están acompañando presentes en este ámbito alumnos de la Universidad Nacional de Incomahue donde yo enseño profesores de la Universidad Nacional de Incomahue y de la UBA referentes del Colegio de Abogados del Poder Judicial y muchísimos de ellos grandes amigos que es importantísimo yo diría determinante en una buena y seria carrera de investigación este es un encuentro de investigadores es un encuentro de investigadores en ciencias jurídicas y sociales y entonces yo quería comenzar este encuentro voy a compartir pantalla un segundo por favor y espero pueden ver la filmina perfectamente además del contenido propio de lo que me permiten hablar en estos 25 minutos que le pido a la moderadora que cuando lleguen los 25 minutos por favor me avise para dar un cierre rápido y oportuno es muy útil para nosotros creo ubicar el tema y el ámbito institucional desde donde hablamos la ponencia que yo hoy voy a plantear con algún grado de superficialidad y que después si hay interés pueden recurrir a la lectura del libro cuando salga se refiere como indica el título a la relación entre la propiedad privada y los servicios ecosistémicos esta inquietud les confieso si bien estaba implícita en mis pensamientos y en mis inquietudes se me hizo bien expresa y se me tornó interiosa la necesidad de estudiarlo a partir de un debate que se generó en un congreso nacional de derecho agrario que se dio en Salta donde en un momento y que tal vez algunas de las personas que estuvieron acá en un momento dos importantes profesores del país en la materia el profesor Luis Fasciano de Santa Fe y el profesor Leonardo Pastorino de La Plata tuvieron una opinión encontrada y fuerte sobre un punto que la plantearon y no profundizaron por falta de tiempo o por falta de desarrollo conceptual o por lo que fuere en ese momento no se pudo profundizar y se refería a la nueva ley a la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos nueva es de 2007 quiero decir no es de 1948 como la anterior y que tiene bastante relación con el tema que planteaba recién Ricardo de la Amazonía como él indicaba porque bueno uno de estos dos docentes al discutir el ordenamiento territorial de los bosques nativos que plantea que todos los bosques nativos del país de la República Argentina se tienen que dividir entre grandes categorías verde amarillo y rojo o categorías con alto valor de conservación que tienen que mantener ese bosque nativo sin poder realizar ningún tipo de actividad en color amarillo de mediano valor de conservación o color verde de bajo valor de conservación cuyo uso se puede cambiar al uso urbano o agrario estábamos en Salta donde la actividad forestal es más importante que en el sur del país donde yo estoy en este momento y para muchas personas del lugar el tema de cómo se iba a implementar la ley de bosques era delicadísimo porque para alguno de los asistentes o abogados de clientes que tenían este problema podría implicarles que sus fundos quedasen totalmente inaplicados para un uso agrario como el que ellos le estaban dando o pretendían darle y en ese debate el profesor Fachiano le planteó al otro no quería decir los nombres uno de los profesores le planteó al otro pero cómo puede ser que el Estado impida a un ciudadano usar y gozar de su propiedad sin darle una indemnización a cambio y el otro profesor le respondió con otro argumento tan solvente como este pero entonces si es así si el Estado no tiene plata no va a haber protección ambiental o sea si el Estado tiene que pagar para que la naturaleza se mantenga si el Estado no tiene plata entonces no existe un derecho diría yo de todos los otros ciudadanos a que se mantenga la naturaleza el debate se planteó en esos términos muy iniciales sin ánimos de profundizarlos y a mí me pareció relevantísimo en ese momento y me quedé con el concepto la inquietud luego pude desarrollar estas ideas institucionalmente yo decía hace un momento y quiero retomar esta idea es muy importante creo yo para la investigación y para los investigadores darse cuenta de algo que yo a veces advierto que los investigadores y las investigadoras no le dan toda la real entidad que tiene ninguna propuesta investigativa puede ser tal y luego tener anclaje social si no tiene una previa pertenencia institucional claro yo he leído y he hablado también con importantísimos referentes y ustedes deben haber visto también en la historia de la sociología académica ideas interesantísimas que sin embargo no pudieron tener apropiación social en su momento porque las instituciones académicas de política judiciales de ese momento no las tomaban y por ahí a veces fueron rescatadas transcurridos algunos siglos entiendo yo de este modo que toda idea individual que uno pueda tener es a la vez y casi necesariamente una idea institucional y todo éxito que una investigación pueda tener es también un éxito institucional yo la relación entre estos dos problemas o estas dos perspectivas que acabo de plantear las pude desarrollar más profundamente en la UBA en el marco del proyecto de investigación 1811 barra 2018 que yo integro y que está liderado por las doctoras de Evia y Villanueva y que me permitió no sólo desarrollar algunas ideas que ahora les quiero transmitir sino algo tan importante como eso tal vez más importante como eso dar una seguridad institucional porque lo que ahora vamos a plantear ha sido debatido por pares y evaluado por pares y entonces aunque puedan ser ideas heterodoxas pueden ser portadas con una como estaba diciendo legitimación institucional muy importante estas 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 ideas estos desarrollos que se han instrumentado en un capítulo de un libro que se va a editar en principio ahora a través de la UBA y que ha sido liderado por las profesoras de Evia y Villanueva luego yo que soy profesor en la Universidad Nacional del Comahue lo trasladé estos puntos básicos al estudio de los problemas del uso del suelo en la Patagonia Argentina y es un proyecto que también estamos llevando a cabo la Universidad Nacional del Comahue incluso con algunos integrantes de la Universidad Maimón siendo este un congreso de investigadores y orientado a la investigación no quería yo dejar de remarcar la importancia de este contexto institucional y nuevamente agradecer a todas las personas que de un modo u otro permiten todo este tipo de desarrollos y dicho esto y como surgió el problema les comento algunos aspectos de este tema que no vamos a poder agotar en 25 minutos como habíamos dicho en el ese planteo que acabo de decir estaba expuesta la tensión entre dos institutos importantísimos para el derecho actual por un lado el derecho al ambiente saludable la necesidad de una mejor calidad de vida como se decía hasta hace un año diría yo y hoy como lo planteó Ricardo prácticamente la necesidad de supervivencia de la especie humana dentro de todas esas de derechos podríamos considerar que todos esos son los derechos ambientales y hay otro derecho tan fuerte como ese que es el derecho de propiedad privada que ha sido el que ha permitido la relación de los individuos de la especie humana con este planeta y ese ambiente y ese ámbito que hoy tenemos que gestionar si es que queremos o mejorar la calidad de vida o directamente sobrevivir no vamos a poner en discusión acá en este momento la valía del derecho al ambiente sano como dicen muchas constituciones y tratados supranacionales vamos a dar por supuesto eso si es que alguien lo quisiera discutir existe hoy en el derecho vigente y en la cúspide del derecho vigente un derecho fundamental que es el derecho al ambiente sano y quiero recordar que ese derecho al medio ambiente sano ha indicado la corte interamericana de derechos humanos que no tiene una perspectiva antropocéntrica ustedes ven acá yo los voy a chicar un poquito así lo veo ha dicho la corte interamericana de derechos humanos en la opinión consultiva 23 barra 17 que esta corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo protege los componentes del medio ambiente tales como bosques ríos mares y otros como intereses jurídicos en sí mismos lo protegido con el derecho al medio ambiente sano no es el hombre y como instrumentalmente necesario el bosque el río el mar y los animales sino como se dice más abajo que se protege cada uno de ellos y el ambiente por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta ese planeta también merecedor de protección en sí mismo la corte interamericana de derechos humanos en la cúspide del ordenamiento jurídico ha interpretado entonces que el derecho al medio ambiente sano no tendría una perspectiva antropocéntrica sino que sería biocéntrica y nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha mantenido el mismo criterio en un caso en muchos pero en este caso que yo traigo acá colación que es el caso Majul contra Municipalidad de Pueblo General Belgrano del 11 de julio del 2019 nuestra corte dijo que el paradigma jurídico que ordena la regulación del agua es ecocéntrico o sistémico y no tiene en cuenta solo los intereses privados o estaduales sino los del mismo sistema fíjense que estamos hablando del paradigma jurídico y todos los jurídicos es una herramienta creada por la especie humana el paradigma jurídico tiene en cuenta los intereses del mismo sistema y en función de eso la corte desarrolla dos principios que son indubio pro natura e indubio pro agua según los cuales en caso de dudas debe resolverse un conflicto en favor de la protección de la naturaleza o en favor de la protección del agua dijo nuestra Corte Suprema de Justicia en este caso lo que ya había dicho un año antes aproximadamente en un caso que era provincia de La Pampa contra provincia de Mendoza sobre uso de agua cuando en este caso la provincia de La Pampa inició un juicio contra la provincia de Mendoza en el 2017 para que la corte le ordenara a la provincia de Mendoza que dejara escurrir aguas del río Atuel la provincia de Mendoza contestó la demanda diciendo que ya había cosa juzgada porque muchos años antes en 1987 la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación había fallado el mismo tema entre las dos provincias diciendo que la provincia de La Pampa no tenía un derecho subjetivo a reclamar agua a la provincia de Mendoza que en todo caso debería recurrir a los acuerdos políticos intercurricionales entonces la provincia de Mendoza planteó la existencia de cosas juzgadas y la corte le respondió que esa defensa de cosas juzgadas aun cuando se discutiera entre las mismas partes del mismo tema debía ser rechazada porque hoy habían cambiado los valores que habían sustentado la solución del mismo caso en 1987 y para resolver esto la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo lo que acá está en negrito el ambiente no es para la constitución nacional un objeto destinado al exclusivo servicio del hombre apropiable en función de sus necesidades y de la tecnología disponible tal como aquello que responde a la voluntad de un sujeto que es su propietario vemos entonces que los tribunales internacionales el más importante de Latinoamérica y el más importante de nuestro país en Argentina han tomado una posición fuertemente biocéntrica bueno yo entiendo que con un fuerte déficit democrático porque estos principios pro aqua y pro natura que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia de la Nación no lo dictó el soberano el legislador argentino concertando o sintetizando distintos intereses sectoriales sino que esos principios pro aqua y pro natura los adoptó los trajo la Corte Suprema de Justicia de la Nación del Congreso Nacional de Jueces que se celebró en Río de Janeiro en el año 2016 ya la doctrina ha teorizado y ha dicho porque está bien que los principios jurídicos fundamentales para los estados se generen en ordenamientos supraestatales o paraestatales como pueden ser las asociaciones de jueces bueno puede ser que esté bien que alguien yo no estoy de acuerdo pero podría ser que alguien teóricamente pudiese indicar y fundar por qué es correcto desde alguna perspectiva lo que sí es cierto es que en derecho aquello que carece de andamiaje social fuerte de anclaje social fuerte no termina ni empieza a ser derecho porque los operadores jurídicos cotidianos los tribunales de primera instancia y todos los ciudadanos en su diario accionar al no apropiarse de esos valores no los aplican y entonces no es derecho vigente y uno podría decir que ni siquiera es jurisprudencia porque es un fallo sea como sea la corte interamericana de derechos humanos y la corte suprema de justicia de la nación han tomado una posición biocéntrica respecto al concepto del derecho al medio ambiente sano y frente a esa posición es que nosotros tenemos que analizar cómo funciona el derecho de propiedad yo lo planteé esto el año pasado en noviembre en Guadalajara en un evento donde había tres personas que eran relevantes desde este punto de vista un amigo que es el profesor Osvaldo Gossaini un alto funcionario de la corte Roberto Sagueze y Sergio García Ramírez que integró la corte interamericana de derechos humanos y que fue el creador del control de convencionalidad era en la Universidad Nacional de México entonces para Sergio García Ramírez era su casa él estaba porque era la tarde estaba linda la tarde para estar escuchando en su casa algunas ponencias y estaba ahí atento y este planteo que yo voy a decir ahora muy escuetamente fue aceptado por estas tres personas y yo tenía y uno podría decir que yo tengo unas dudas grandes sobre el tema por eso cuando tengo dudas recurro al argumento de autoridad el gran debate que nosotros tenemos que toda nuestra sociedad tiene y que especialmente los operadores jurídicos abogados y jueces tienen es si los objetivos ambientales que estamos obligados a cumplir insisto antes se decía por necesidad de mejorar la calidad de vida que todos tengan un hábitat digno etcétera etcétera o como planteó Ricardo puede ser por una necesidad de supervivencia de la especie humana por lo que sea esos objetivos ambientales que estamos obligados a cumplir proteger la Amazonía proteger las fuentes de agua dulce en las altas montañas patagónicas esos objetivos ambientales los vamos a cumplir respetando la propiedad privada y viendo de qué modo la propiedad privada es un instrumento para cumplir esos objetivos ambientales o por el contrario esos objetivos ambientales los vamos a cumplir con una revolución fuertísima en los institutos que hasta ahora nos han regido y vamos a dejar de considerar a la propiedad privada como un modo valioso de relación del hombre con la naturaleza y entonces desconsiderable en el enfrentamiento de los gravísimos problemas ambientales que tenemos esta decisión que yo sepa por lo menos si alguno lo sabe no me lo diga acá en voz alta pero después me escribe un whatsapp y me da la respuesta esta decisión yo no la he visto en forma expresa en ningún lugar no la he visto en ninguna ley argentina no la he visto en ninguna resolución judicial argentina y esto no está mal porque no es la función de los jueces ni necesariamente tampoco de los legisladores pero si los doctrinarios y no solo de derecho también de filosofía ciencias políticas sociología debieran enfrentar este punto importantísimo entre paréntesis este estudio que yo no voy a alcanzar a terminar ahora y que tal vez se va a publicar si la profesora Leila y Villanueva lo logran ¿no? se refiere al derecho argentino yo pensaba Ricardo que bien podríamos hacer lo pensé a la mañana cuando te pedí ayuda para traducir una parte de la constitución brasilera y profundicé esta idea cuando te escuchaba recién que bien podríamos hacer algo parecido con el derecho brasilero en función de todas las cuestiones que planteaste limitado al derecho argentino entonces lo que nosotros tenemos que ver es si nuestro régimen jurídico el objetivo ambiental lo vamos a cumplir a través de la propiedad privada y respetando la propiedad privada que existe sobre la naturaleza y las cosas o rechazando la propiedad privada para terminar la idea cuando yo lo planteé allá en Guadalajara mi visión que ya se las adelanto es que justamente la característica determinante de este orden público internacional que tenemos que es el sistema mundial de derechos humanos y en Latinoamérica el sistema interamericano de derechos humanos este orden público internacional de derechos humanos tiene esa característica identitaria nuclear de que sólo permite cumplir cualquier objetivo social o cualquier objetivo político a través de la simultánea garantía de todos los derechos fundamentales ahí mencionados porque para decir que queremos cumplir determinados objetivos sociales determinados objetivos políticos determinados objetivos ambientales a través del sistema de mayorías justamente no hacen falta los derechos fundamentales y su discurso la importancia del sistema supranacional de derechos fundamentales es que le impone a todos los estados que cualquiera sea su objetivo político que se presume que es valioso desde el punto de vista axiológico cualquiera sea su objetivo político sólo lo puede cumplir a través del respeto de todos los derechos fundamentales derecho a la vida derecho a la libertad y en el artículo 21 del convenio interamericano de derechos humanos está también el derecho a la propiedad no en la forma tan extrema como nuestra constitución que dice la propiedad es inviolable yo recuerdo en nuestra constitución argentina el único derecho inviolable es la propiedad para ningún otro derecho se usa el término inviolable el convenio interamericano de derechos humanos no utiliza una frase tan fuerte dice que todos tienen derecho lucidoce de sus bienes pero el derecho de propiedad que siempre ha necesitado ser explicado de todos modos hoy está conceptualizado en el sistema interamericano de derechos humanos como un derecho fundamental de modo tal que hoy por hoy los objetivos ambientales tienen que ser cumplidos pero tienen que ser cumplidos a través del respeto y garantía de todos los derechos de primera generación y de segunda generación y entonces a mi criterio una propuesta obvia dentro del sistema interamericano de derechos humanos es que no resulta posible prescindir de la propiedad privada como un instrumento para el cumplimiento y la satisfacción de los objetivos ambientales ahora bien esta es una visión que entiendo fundada pero mía no lo he visto yo desarrollado el problema y si uno analiza el sistema legal y el sistema jurisprudencial argentino va a haber con la total falta de fundamentos dos criterios totalmente distintos que hacen que un ciudadano sinceramente no pueda tener certeza sobre el grado ni del grado de protección que va a tener su propiedad privada ni del grado de satisfacción que van a tener sus necesidades ambientales desde el otro lado yo les voy a dar dos ejemplos rápidos por cuestiones de tiempo en primer lugar el vigente ley el vigente el sistema de la vigente ley 13.273 de bosques la ley de bosques es de 1948 pero está vigente y esta ley y se suma la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos 26.331 del año 2007 esta ley de bosques establecía dos regímenes forestales un régimen forestal común para todos los tipos de bosques y especialmente los productivos que son los que nos interesan y un régimen forestal especial para los bosques protectores o permanentes que son aquellos que el legislador consideraba que no podían ser afectados porque se ponían en riesgo valores superiores con respecto al régimen forestal común que insisto se refiere a aquellos bosques que pueden ser objeto de producción económica el artículo 13 comenzaba diciendo que queda prohibida la devastación de bosques y tierras forestales y la utilización irracional de productos forestales y el artículo 14 indica indica que los propietarios arrendatarios insufructuarios o poseedores a cualquier título de bosques no podrán iniciar trabajo de explotación de los mismos sin la conformidad de la autoridad forestal competente que deberán solicitar acompañando el plan de trabajo luego indica no se requerirá autorización para los trabajos de desmonte o de enforestación que se realicen dentro de los límites máximos de superficie y en las zonas que determinen los reglamentos siempre que no se trate de bosques protectores que son los que recién mencioné ni exista peligro de que se produzca o favorezca la erosión cuando esos trabajos fueran necesarios para ampliar el área cultivable si la tierra donde está ubicado el monte tuviera riesgo y de construir viviendas o mejoras o sea que este sistema parte de la necesidad de proteger el bosque pero no obstante si esa zona tiene aptitud para la actividad agraria o tiene aptitud para el uso urbano se considera más valioso estos dos usos y por eso mediante reglamentos administrativos es válida una habilitación general para todos los ciudadanos para que desmonten y cambien el uso del suelo y así desde 1948 hasta hoy es que con juridicidad se fueron desmontando importantes áreas de nuestro territorio nacional ahora bien en el régimen forestal especial que se refiere a aquellos bosques que por su especial ubicación y funcionalidad para la regulación hídrica o para evitar la erosión del suelo se considera que es necesario conservar y que entonces se someten a un procedimiento administrativo donde la autoridad pública los declara bosques protectores en esos bosques los titulares tienen muchísimas más restricciones tienen que dar cuenta en caso de evento de cambio de la misma tienen que conservar y repoblar el bosque en las condiciones técnicas que se requieran tienen que realizar la posible explotación con sujeción a las normas técnicas que a propuesta el interesado se aprueben etcétera el artículo 33 indica que los dueños de bosques protectores o permanentes de propiedad privada podrán solicitar una indemnización que se fijará administrativamente teniendo en cuenta los parámetros que ahí detalla y aclara finalmente que también el estado podrá optar por la expropiación del inmueble si la intensidad de esa intervención administrativa lo requiere fíjense acá o fijemos no acá que esta ley aún vigente habla de indemnización eso quiere decir que el titular de una propiedad que tiene un bosque permanente tenía un derecho a realizar una actividad determinada y como el estado limita ese previo derecho lo tiene que indemnizar o sea que el estadio causa un daño lícito pero causa un daño y esto quiere decir en síntesis que el propietario del bosque protector del bosque nativo tenía derecho a como se ha dicho por ahí a destruir el bosque que existía en su propiedad como el estado limita ese derecho pleno que este señor tenía para destruir el bosque que había en su propiedad el estado lo debe indemnizar y si es muy fuerte la intervención del estado lo debe expropiar en el artículo segundo y en el artículo 26 de la ley 13.273 se insiste con el concepto de expropiación de aquellos bosques que tengan carácter protector esto teóricamente creo que es claro de explicar o sea si el estado indemniza quiere decir que el propietario tenía el derecho a destruir el bosque y como el estado restringió ese derecho lo tiene que indemnizar pero claro me parece a mí me parece pero todos estos son temas que requieren mucho análisis que esta concepción implica que los bosques protectores son pocos o algunos habrá uno por allá otro por acá otro por allá otro por acá entonces el estado si quiere darle el carácter de bosque protector lo puede expropiar pero hoy estamos hablando de proteger todo el planeta entonces como dijo nuestro amigo pastorino si el estado no tiene plata para expropiar entonces el dueño de la tierra tiene derecho a usar y gozar con una total plenitud y tirar todo ese bosque nativo porque el estado no lo indemnizó previamente por ahora yo quiero dejar planteado el tema de que existe un sistema normativo que establece que si el titular protege la naturaleza tiene que ser indemnizado la nueva ley de bosques nativos la ley 26.331 establece en su artículo primero que la presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento la restauración la conservación aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de algo más de los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad asimismo establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos esta ley yo les adelanto si quieren utilizar un buscador de palabras esta ley en ningún lugar utiliza la palabra indemnización lo que indica un perfil teórico distinto al de la anterior ley de bosques pero sin embargo si utiliza en numerosos pasajes la idea de compensación en el artículo primero ya está indicado la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos el artículo 30 indica que el fondo nacional para el enriquecimiento y la conservación de los bosques nativos tiene por objeto compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques y el artículo 35 ya no habla del estado sino de los particulares indica que ese fondo tiene que ser utilizado en un 70% para compensar a los titulares de las tierras entonces esta ley 26.331 trae si no me equivoco un concepto distinto y es que los titulares de una tierra con vocación ambiental diría yo igual que hay otras parcelas que tienen vocación urbana y hay otras parcelas que tienen vocación alimentaria para producir alimentos aquellas parcelas que tienen vocación ambiental debieran ser direccionadas en su utilización uso y goce para el cumplimiento de esa vocación pero del mismo modo que el titular de una parcela urbana respeta la vocación de esa parcela y no hace que se yo una mina o un criadero de animales en medio de la Ciudad Autonomía de Buenos Aires sino que respeta la vocación de esa parcela urbana y construye edificios y los vende o los alquila y tiene una compensación del mismo modo que el titular de un fondo agrario perfecto cinco minutos y ya termino gracias del mismo modo que el titular de un fondo agrario respeta la vocación alimentaria de ese fondo agrario y lo mantiene productivo y garantiza la seguridad alimentaria y obtiene una compensación por el cumplimiento de esta función alimentaria del mismo modo en este sistema el titular de aquel fondo que tiene una vocación ambiental debiera cumplir esa vocación y surgiría de la ley que este titular tiene derecho a una compensación por el cumplimiento o por la afectación de su fondo a el cumplimiento de esta función ambiental entonces entonces si bien quedan muchísimas más cuestiones por estudiar y analizar respecto a cuál es la interrelación entre la propiedad privada y el cumplimiento de los objetivos ambientales vemos que podrían englobarse las posiciones en tres grandes criterios que se los indico para culminar hay un primer criterio que uno podría plantear que está implícito en las teorías del buen vivir que me parece igualmente que no es así del todo pero se podría plantear que está implícito en las teorías del buen vivir o en otras visiones colectivistas muy muy fuertes que entiende utilizando la frase del artículo 153 creo que es de la constitución de Weimar de 1919 que la propiedad obliga cuando nació el concepto este dicen algunos autores el concepto de la función social de la propiedad entre ellos con la constitución de Weimar de 1919 la constitución decía la propiedad obliga bueno para esta primer corriente teórica la propiedad obliga y ser propietario es estar obligado a satisfacer las necesidades ambientales de sus congéneres de los otros seres humanos y de las otras especies y del sistema planetario mismo la propiedad obliga hay una segunda posición que entendería que la propiedad se mantiene como derecho subjetivo y que como indiqué antes yo desde mi visión el cumplimiento de los objetivos ambientales solo puede ser satisfecho a través de la garantía de este derecho subjetivo y en esta segunda posición se podría considerarse como la original ley 13.273 que el propietario en el derecho argentino que es lo que yo vi tiene un uso y goce amplio no pleno absoluto no con un derecho de destruir pero tiene la posibilidad de usar y gozar de un modo redituable con su propiedad y si la intervención estatal para proteger los bienes ambientales implica que este propietario va a haber disminuido o totalmente extinguido su posibilidad de rédito económico uso y goce con esa propiedad entonces el Estado lo tiene que indemnizar y la tercera posición sostendría que la afectación de un fundo al cumplimiento de los objetivos ambientales es una opción para el propietario hecha en el marco de los reglamentos vigentes y que la afectación del fundo al cumplimiento de esa vocación ambiental le genera a este propietario una compensación el derecho a una retribución por la afectación de ese inmueble a esa finalidad igual que un producto rural afecta a su inmueble al cumplimiento de la función alimentaria no se me ocurre a mí pero quedo muy atento a otras clasificaciones teóricas que se pudiesen hacer no se me ocurre que pudiese existir una tercera hipótesis de modulación del tema para cerrar desde mi punto de vista yo planteo como tema de discusión obviamente un tema grandísimo les planteo esta posición que fui elaborando y que hoy de la cual hoy estoy bastante convencido de que al menos hoy el único modo jurídico de proteger el ambiente es a través de la simultánea satisfacción de todos los demás derechos fundamentales incluidos la propiedad privada regulada reglamentada limitada pero respetada y que mientras el hombre no reorganice en forma sistemática su relación con otras especies y con el planeta a través de otros institutos que considere valiosos hoy por hoy el instituto que tenemos y que la mayor parte de la sociedad considera valioso es la propiedad privada y es así también considerado valioso por el sistema del orden público internacional de derechos humanos el tema es creo que delicado sé que y me gustaría muchísimo tener eventualmente andando el tiempo aportes de cada uno de ustedes y también me gustaría por ahí aprovechar la oportunidad y con Ricardo analizar la posibilidad de hacer un análisis legal y diferencial del derecho brasilero más o menos como hice yo en el argentino para ver si hay coherencia interna o no la bueno y muchas gracias a todos y a todas por ese tiempo muchísimas gracias el doctor Fernández muy muy interesante el tema tenemos mucho por por hacer es sumamente importante la propiedad privada es lo creo que es lo principal lo principal y convivir entre las distintas especies organismos personas para para estar feliz creo que es es fundamental muchas gracias a los dos Juan Carlos Ricardo muy enriquecedora la charla así es que bueno si quieren hacer preguntas estamos a disposición y agradecemos a todos los participantes a los participantes europeos a los alemanes a los españoles a los franceses a los de las provincias a los brasileños a los italianos a todos los de la república argentina así es que gracias a todos y estamos para responder preguntas Mateo estamos estaríamos y no veo que no hay preguntas pero bueno cualquier duda que vaya surgiendo se le hará extensible a los profesores el profesor Juan Carlos recién ha dicho que está abierto a este debate que dio porque la realidad que son debates que hay que darlos y bueno y la exposición de Ricardo también nos lleva a reflexionar todo esto economía propiedad privada medio ambiente salud trabajo todos estos temas no son temas aislados sino que hay que ponerlos en un tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito económico tiene que ser un análisis interdisciplinario lo bueno de esto es que ya ya hay una tarea ya ya nos podemos poner a investigar sobre el tema tanto en lo económico como en lo jurídico seguro y no sé si me permitiste unas palabras sí agradecerle en nombre de Ricardo Aveline al rector a Marcos Weirley de IPA a toda la comunidad de IPA que son grandes amigos y es una asociación hermana con nosotros la realidad es que esperemos el año que viene poder estar junto con ellos y agradecerle a la Universidad Nacional del Comahue también porque por intermedio de nosotros tú, yo, mío de Juan Carlos hemos generado un lindo vínculo para para seguir trabajando en todo lo que es investigación eso solo quería decir seguí con la con la moderación podría surgir un segundo encuentro internacional de derecho al medio ambiente el año que viene largo la idea que podemos encontrarnos el año que viene en Buenos Aires o en Neuquén para hacer un congreso sobre cambio climático derecho a los recursos naturales ¿cómo les viene señores? bueno podemos hacer uno en Neuquén y otro en Brasil porque en Buenos Aires ustedes ya nos han prestado su casa regularmente así que sí, por supuesto bueno, la gente que está de Neuquén acá espero que se sienta tocada así es que bueno nos queda agradecerles infinitamente y bueno quedamos abiertos a organizar algo en Neuquén o en Brasil y bueno estamos muy agradecidos por por la colaboración y por este ciclo de charlas que hoy culmina con ustedes maravillosamente muy agradecidos a los dos